Contribuir con el desarrollo turístico y productivo en sectores rurales de la región sur del Ecuador es uno de los objetivos que cumple la empresa eléctrica regional del sur, a través de obras de electrificación que repotencian el servicio de energía. Por ello, con un monto de 38 mil dólares, la ERSA ejecuta el proyecto de construcción de redes eléctricas en el barrio La Victoria, parroquia Amarillos del Cantón Chahualpamba. Así lo explica Edgar Toro, residente de la obra. Este proyecto tiene alrededor de 20 pozos, tenemos más o menos 5 mil metros de conductores, tenemos iluminación para toda la vía que viene desde la parte de Buenavista, son alrededor de 15 luminares que se van a ubicar en la vía, tenemos alrededor de 20 familias beneficiadas directamente con este proyecto, 7 de ellas van a recibir servicio nuevo, indirectamente se beneficiarán unas 30 familias más o menos. Podrán gozar de un servicio de energía renovado y así potenciar su producción, para Leobardo Montesinos, habitante del barrio La Victoria, las obras de energía eléctrica aportan a la seguridad y al desarrollo de sectores rurales. Está muy bien, por lo que teníamos una muy baja, muy bajo servicio de lo que es el sistema eléctrico, pues ahora con esto obviamente se va a repotenciar y mejorar mejor el funcionamiento de las máquinas, que tengo aquí un tallercito, y para todo, lo que es la televisión, lo que es una ducha eléctrica, que por ejemplo no funcionaba. Entonces con esto ahora sí. Paralelamente la ERSA ejecuta proyectos de electrificación en los cantones Chahuarpamba, Olmedo, Celica, entre otros, para impulsar el turismo en otros sectores. Es un beneficio económico súper, súper bueno que está dando la empresa eléctrica, aparte de la seguridad que da la iluminación en las vías, incentiva también al turismo, porque lugares que se vuelven adquisibles con electricidad, ya pueden después tener internet, las personas pueden venir. El compromiso de la entidad con sus clientes se renueva cada día, bajo las premisas de calidad y eficiencia en el suministro de energía eléctrica.